Habla, puedes hacerlo, dime, habla, cuéntame una historia inventada Me gusta escucharte cuando me hablas, parece tan sencillo empezar Sabes, no tienes razones para hacerlo, pero es la única forma de entendernos Puedes convencerme si me hablas No quieres ganar mi confianza, por todos los que tienen que callar Que nadie te quite la voz, por todos los que nunca ganan Por todos los que faltan, dime, habla, dime, habla Habla, habla, suéltate un poquito de palabra Tu lengua se ha quedado enjaulada Dime, el aire se desliza en tu garganta Y no encuentra la forma de salir No encuentra tu boca Por todos los que tienen que callar Que nadie te quite la voz Por todos los que nunca ganan Por todos los que faltan Dime, habla, dime, habla Habla Por todos los que tienen que callar Que nadie te quite la voz, por todos los que faltan Que nadie te quite la voz, por todos los que nunca ganan Por todos los que faltan Por todos los que tienen que callar Que nadie te quite la voz, por todos los que nunca ganan Por todos los que faltan Dime, habla, dime, habla, habla Que nadie te quite la voz, por todos los que faltan